¡BLANCO Y NEGRO! Hablando de amores El nuestro brilla con propia luz Es tan inmenso Tan grande como el cielo azul Y es tan sagrado Como la fe de una oración Y tan intenso Como ese beso que nos damos tú y yo Lo hacemos todo Y se desbordan los instintos Y en cada beso Volamos hacia el paraíso Y es que lo nuestro No se trata de algo pasajero En el destino Está escrito nuestro amor eterno Somos dos almas que me las tú y yo A la medida como anillo al dedo Porque es tan grande y tan fuerte este amor Es una mezcla de pasión y fuego Cuando el amor nace de corazón Es infulnerable Somos dos almas que me las tú y yo Que se funden en cada caricia Será intocable por siempre este amor Como en el cielo Como en el cielo un rayo que le crita Cuando el amor nace del corazón Es infulnerable Es un amor intocable Blanco y negro Lo hacemos todo Y se desbordan los instintos Y en cada beso Volamos hacia el paraíso Y es que lo nuestro No se trata de algo pasajero En el destino Está escrito nuestro amor eterno Somos dos almas que me las tú y yo A la medida como anillo al dedo Porque es tan grande y tan fuerte este amor Es una mezcla de pasión y fuego Cuando el amor nace del corazón Es infulnerable Somos dos almas que me las tú y yo Que se funden en cada caricia Ser intocable por siempre este amor Como en el cielo un rayo que le crita Cuando el amor nace del corazón Es invulnerable Es un amor intocable Pero con blanco Almas que me las tú y yo Es un amor intocable Almas que me las tú y yo Es un amor intocable Es un amor intocable